La verdad que muy contento que se desarrollen eventos de esta naturaleza. Estamos en un mundo hiperconectado. Almacenamos muchísima información de nuestras historias clínicas, de nuestros antecedentes, de lo que hacemos cuando estamos moviéndonos en la calle. Y por lo tanto la protección de esa información, la protección de ese dato, es un tema de muchísima relevancia y cada vez es más importante. Temas que tienen que ver con nuestros movimientos bancarios, que tienen que ver con tantas cosas que hace a nuestra realidad personal. Y por lo tanto que un evento de estas características, que va a tratar centralmente este tema y que convoque a gente no solamente de Salta, sino también de otras provincias, la realidad que nos pone muy contentos. Hemos venido justamente a expresar los lineamientos que lleva adelante el gobierno para poder desarrollar cada vez más la infraestructura digital. Es un desafío permanente. Hoy por hoy la tecnología está inmersa en nuestras vidas y por lo tanto el Estado tiene que estar a la altura. Y la gran cantidad de trámites y de relación que tiene el ciudadano con los gobiernos provinciales, municipales, hace que tengamos el desafío de hacer las cosas más simples, de trámites no presenciales y de muchas cosas que hoy tienen mucha vigencia. Pero además tenemos la obligación de pensar que esta infraestructura digital tiene que llegar a todos lados. Los privados no lo resuelven solo. Es necesario un rol protagónico del Estado. Y para eso hay un gobierno provincial que, entre otras cosas, ha elaborado un plan maestro de conectividad para ver cuáles son los puntos en donde no hay infraestructura y hay que construir, hay que tener proyectos ejecutivos para buscar financiamiento, para articular con los privados. Así que trabajamos con firmeza en esa dirección porque creemos que este es un servicio que tiene que llegar a todos.